La refinería de Barranca Bermeja, el mayor centro de procesamiento de crudo del país, llega a sus 99 años de existencia. En este aniversario, la empresa estatal Ecopetrol anunció una inversión de 2.7 billones de pesos para el año 2023 en desarrollo de su plan para la remodelación y reposición tecnológica que permita su sostenibilidad operacional y ambiental. El presidente de la compañía señaló la importancia de este activo. Para nosotros, los trabajadores de la refinería de Barranca Bermeja, es un orgullo celebrar esta fecha. Son 99 años de estar movilizando a los colombianos. La refinería de Barranca Bermeja es uno de los más importantes activos estratégicos de Ecopetrol y es por esto que hoy estamos informando inversiones a 2023 por más de 777 millones de dólares en desarrollo de plan de actualización y reposición tecnológica para continuar asegurando su sostenibilidad operacional y ambiental. Este plan que busca su remodelación tendrá como objetivo la protección del agua, la reducción de emisiones al medio ambiente y el mejoramiento a la calidad de los combustibles procesados en la refinería, con el que se busca para el año 2025 una reducción de menos de 30 ppm de azufre en la gasolina que se consume en el país. En febrero 18 del año 1922, este activo de Ecopetrol inició operaciones con una producción de 1.500 barriles por día, hoy procesa en promedio 225 mil. Estas nuevas inversiones se suman a los 721 millones de dólares ejecutados en los últimos seis años, con los que estaríamos completando a 2023 una suma cercana a los 1.500 millones de dólares para que la refinería se mantenga actualizada tecnológicamente y siga siendo un activo estratégico para el país. El plan de inversión a 2023 también contempla la renovación de los colectores para mejorar la segregación de las aguas y se espera que en este 2021 se sigan ejecutando los programas de paradas de planta para asegurar la confiabilidad e integridad de las unidades, tanques y calderas. La refinería de Arranca Bermeja aporta a la generación de empleo y reactivación económica de la región. En solo el mes de enero pasado generamos a través de contratos comerciales cerca de 2.190 puestos de trabajos con dedicación exclusiva y destaco igualmente que el 93% en estos contratos corresponde a mano de obra local. Según Ecopetrol, este último mes la refinería de Barranca Bermeja generó a través de sus contratos comerciales 2.187 puestos de trabajo de los cuales el 93% fueron mano de obra local.